Amigos de Facebook y de Twitter, en este programa número 703 de Show One seguimos con nuestro ya conocido y tan esperado ciclo básico lo vas a ver a Pablo Parolo como nunca antes lo viste además tenemos moda por lo más chicos, reinauguración del Museo del Azúcar y muchísimas cosas más, en este programa número 703 de Show One ya sabes, miércoles 23.30 horas por Canal 12 de CCC en Show One marcamos la diferencia ¡Gracias!